Cómo me duele quererte y no te arranco de mí, nunca debí conocerte Dime qué has hecho conmigo, vivo esperando por ti, oye mi canto te digo Qué cosas tiene la suerte, cuando se encapriche el corazón, no hay razón que pese fuerte, para detener un rojo amor Y mil veces me lo digo, que adorarte fue un error, pero mi alma ha decidido, que no le importa ayer dolor Voy a tenerte, no importa que cueste, como gata atrapada de muerte, no me necesito si no estoy contigo, al final sé que vas a quererme Voy a tenerte, no importa que cueste, como gata atrapada de muerte, no me necesito si no estoy contigo, al final sé que vas a quererme Tarde o temprano da vuelta el camino, y sabrás que ya soy para ti, por favor no tardes, ven por mí Cómo me duele quererte y no te arranco de mí, nunca debí conocerte Dime qué has hecho conmigo, vivo esperando por ti, oye mi canto te digo No se cura con olvido, si un amor no deja de latir, y no se da por vencido, mientras él viva dentro de ti Mi castigo fue quererte, tú eres ya parte de mí, y no puedo detenerme, seguiré por siempre detrás de ti Voy a tenerte, no importa que cueste, como gata atrapada de muerte, no me necesito si no estoy contigo, al final sé que vas a quererme Voy a tenerte, no importa que cueste, como gata atrapada de muerte, no me necesito si no estoy contigo, al final sé que vas a quererme Tarde o temprano da vuelta el camino, y sabrás que ya soy para ti, por favor no tardes, ven por mí Atrapada, enamorada de ti, enviciada, por tus besos, desquiciada por tenerte, vivo loca atrás de ti Voy a tenerte, como gata atrapada de muerte, no me resigné, que no, que no Al final sé que vas a quererme, voy a tenerte, no importa que cueste, como gata atrapada de muerte, no me necesito si no estoy contigo, al final sé que vas a quererme Tarde o temprano da vuelta el camino, y sabrás que ya soy para ti, por favor no tardes, ven por mí